Regresamos con otro video. Aquí vamos a En Busca de Jaiva por toda esta orilla. Felices de estar contentos, pero sobre todo... ¡Contentos de estar felices! Ellas se van a mi tono porque yo se lo dije ahorita. ¿Ya vio? Vamos a seguir el ritmo de ella. No, pues claro. Para no quedar perdidas. La jefa es la que allí organiza y allí vamos. Y después nos vamos a dar un bañito. Está aguastada, pero era más delicioso. Ya aterrizamos después que veníamos en lancha. Ahí está el ferro. Y aquí hay bastante, pero allá está el carro de nosotros. A mí me gusta más, ella está roja. Sí, pero no veníamos en esta. Lo mismo. Los mismos corren ahí en el agua. Los mismos sentaderos. Los mismos sentaderos. Los mismos sentaderos. Los invitamos a que se vengan a bañar con nosotros. Sí, también a que se suscriban ahí a la parte donde está. Suscribirse. Ahí den un clic, se suscriben. Es gratis, gratis, gratis. También que den su like. Activen la campanita de notificaciones. Para que reciban cada notificación de cada día que nosotros vamos a ir subiendo. Así que síganos en esta serie. Y comentanos por favor ahí. Y sigan viendo los comentarios. Díganos qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Y nosotros estamos pendientes ahí leyendo los comentarios. Para ver qué sugerencias también ustedes nos dejan ahí. Así es. No crean que no estamos pendientes. Siempre. Para adelante. Y luego para atrás. Ahí. A ver si me gustó. Ah, miren qué bonito. Como que es barco. Miren barquito. Ya me andamos. Qué maravilla. Eso sí está. Es diferente a donde nosotros veníamos. Sí. Bueno, hasta todo el caserillo del otro lado. Era que calientita está el agua como para darse un chapa. Yo no me quiero mojar todavía porque... Porque eso es al final. No, pero cuando vengamos ya disponible. Así que los vamos a bañar. Sí que ahorita estamos también cocinando una caquina. ¿Cuál es? ¿Usted dice cuál? Allá vienen unas pérdidas que no se... Salieron aquí y... ¿Dónde están conociendo? ¡Corran! ¡Apúrenle! ¡Ven a ayudarlos a pescar! ¡Corran! Ya son unas pérdidas que han... ¡Firma! ¡Nati! ¡Merci! 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 ¿Sabe qué será? ¿Será que está llenando o vaciando? No, ahorita... Pues yo creo que está llenando. Sí, porque se ve que viene la jornada. Está entrando el llenado. ¿Miren? ¿Miren cómo viene? Sí, pero no veo que está vaciando. Está vaciando. Porque desde el día que nos bajamos de la lancha, nos dábamos el agua. Y ahora está bajando el agua. Bueno, como aquí va a ser ya un ratito, un ratito va a ser el ruido del valle. Lo hicieron más a la orilla. ¡Pero sobre todo! ¡Por qué volvemos al agua libre! ¡Ven a ser aquí a la sombra! ¡Móvenis! ¡Qué emoción! ¡Qué conmovedor! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Ven a Sol y a todo! ¡Ven a Sol y a todo! ¡Ven a Sol y a todo! ¡Hola! ¿Qué quedó? ¿Trajo bronceador? ¡Hola! Se nos olvidó el bronceador, los lentes, la gorra, y todo. Si en otros se nos ven más morenitas, es porque venimos a la comida. No, eso sí creo que no. ¡Claro! Porque las tortillas quedaron por allá. ¡No, no! ¡Ven, ven, ven! Es que usted... ¿Sería más comer más bueno? El tema más bueno es porque nosotros hicimos un bronceador solar. Entonces va a ser re quemado. Pero ¿sabía que es la gracia de venir a la playa? ¡Ven, ven! Agarrar color. Si no tiene color, uno agarra color. No me va a estar ofendiendo. ¿Qué pachito estaba en la playa? Sí. Sí, está pachito. No mire. No está tan... ¡Qué lindo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Quieres ver? ¡Ven qué bonito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Marle! ¡Marle! ¡No vienen a ver! ¡Ven qué bonito! ¡Una erupción de volcán! ¿Cuál volcán? ¡El de la barra! ¡Este es Zapote! ¿Qué es el abu? Es animalito. El que sabe. ¿Verdad? Es cueva de... Mira. Bueno, la cueva de... Este es un naboyito donde se mete un animalito que le llaman... Conqueño. Vean. No, no. Esos no son nuestros rumores. Mirame. ¿Ya estás disfrutando? Sí. ¿Sí? Este animal está profundo. Está profundo. Bueno. Te cuesta ahí. Aprovechando de que venimos a la playa. En vivo fue que nos pidieron ahí que le podíamos complacer con una bonita alabanza. Y nosotros le dijimos, ¿verdad? De que... Como no podíamos mezclar ahí alabanzas con canciones. Ahora es que vamos a tomar este video dedicado, ¿verdad? Para eso. Entonces, no nos acordamos ahí quién fue la persona que quería la alabanza. Pero como es seguido el suscriptor de nosotros va a ver que es para él, ¿verdad? Que él pues que la pidió. Entonces, ahorita la van a cantar. Sí. Con nosotros vamos a cantar. Bueno, entonces vamos para allá. Nosotros quedamos comprometidos a cantar esa alabanza. Y hoy la vamos a cantar en este video porque es verdad que aquel día no la cantamos en el en vivo. Siempre haciéndole saber ahí pues que no podíamos, ¿verdad? Sí. Pero ahorita sí la vamos a cantar. Vale. Acapella la vamos a cantar. No se pierdan el video. No. Lo importe no. No, no, no. Sí, de verdad. No, no. Tú has venido a la orilla No has dejado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena El recado me va En la arena El recado me va No hay oro ni espadas Tan solo eres Ni a sabios ni a ricos Ni a sabios ni a ricos Sonriendo Sonriendo El recado me va Necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quiera Seguir amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Me he dejado Me he dejado Mi bala Me he dejado 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 Señor 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 Me he installerado Me he dejado A los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En un arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro lugar En un arena he dejado mi barca